No me perdones si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración No es el momento de ir a Santiago, ¿verdad? La verdad que no, señorita, nunca iba a su casa Ah, pero seguro debe tener su número telefónico ¿No? Dígame, ¿qué quiere con Santiago? Algo personal Señorita, quiero que entienda algo, Miguel Yo no estoy autorizado para dar números telefónicos Ni dirección al general Disculpe, ingeniero ¿Me avisa cuando se vaya para cerrar, ¿oyó? Claro que sí Pero... ¿Usted es la de la otra noche? ¿La otra noche? Ella, ella fue la que vino con una gritería y un escándalo ¿De qué se trata? Mire, vino hablándome golpeado Y además preguntándome por... Por el ingeniero embaucador que había hecho toda esta construcción No, y eso no es nada También me exigió que le diera su dirección No, su dirección no Mi dirección es el general ¿Usted dijo la de mi jefe? Señor, disculpe, pero... ¿Por qué tiene que gritar? Nadie recuerdo Ah, pero la otra noche usted sí gritaba, ¿verdad? Pero, por favor, déjeme que yo solucione este problema Así que, gracias por su supuesto Está bien Nada loco en este país Así que no es la primera vez que viene buscando la dirección de Santiago, ¿no? Mire, ingeniero No importa lo que yo diga Yo sé que usted es confía de mí Pero entonces, ¿por qué no llame a Santiago? Y le pregunta a él mismo si quiere que me dé su dirección Ay, cariño Vamos al traigo Que lo llamo a ti Esto es todo por hoy Adriana, porfa Este... ¿Me vas cerrando la galería? Sí, cómo no Hasta mañana y saludo Gracias Si vienes a cambiar el cuadro que te llevaste para tu nueva oficina Tendrás que venir mañana Porque estamos cerrando ¿Te gusta? Me gusta cuando te pones antipática conmigo Permiso Vamos a dar una vuelta Suéltame Bien, está bien Vamos a dar una vuelta ¿Para ir a dónde? Al cielo, mi vida No, gracias De verdad que... Estoy muy joven y no quiero morir Isabel No te hagas de rogar, mi vida Yo sé que te mueres por estar conmigo Aníbal, yo estoy aprendiendo a ser más fuerte Cada día un poco más Ok, ok Pero... Mira, vamos a dar una vuelta Nos distraemos Comemos Hablamos Nada más Hablamos Anda, que te canse Nos vamos Tú me trajiste a un hotel a hablar ¿Por qué no? Tú eres un abusador ¡Epa! ¡Ey, ey, ey! Suéltame que me voy a bajar, Aníbal Cuando te calmes Olvídalo Porque yo no pienso entrar contigo a este lugar Deja la estereo, ¿sí, Isabel? Cualquiera cae Que es la primera vez que entramos a un hotel Chico ¿Pero qué te querés tú? ¿Con qué derecho tú me traes a este lugar? Yo no soy nada tuyo ¿Ok? Eso Se ve que afilaste tus uñitas Mientras estuve en la selva Pues como que no las afilé lo suficiente Porque ni que tuviera cuchillos por uñas Sería capaz de defenderme Mañana me voy, Isabel Regreso al infierno verde lleno de mosquitos No maltrates, muñeca Pensé tanto en ti Tenemos tantas cosas de que hablar, mi vida ¿Qué diferencia puede haber si hablamos en un restaurante o aquí? Hasta que más cómodos vamos a estar Costaditos en la cama Luchadotes ahí frescos Descalzos Hablamos tranquilitos, ¿no? ¿Te parece? Yo no soy idiota Busco la llave de la habitación Busca lo que te dé la gana Porque yo no voy a estar aquí cuando regrese ¿Estás bien? ¡Entonces por las malas! Son tiagos no, ya están en su casa No contesta nadie Ay, llame de nuevo, por favor Por favor Puede ser que haya estado ocupado Y no escuchó el teléfono Última vez Ay, hasta que llegaron Faltó poco para que me presentara con Morocho y todo en la comisaría ¿Qué pasó? ¿Por qué se tardaba un tanto? Esas cosas toman su tiempo, Silvia ¿Qué cosas? Silvia, dile que me hablen No me quieren ni mirar a la cara Y se vaya para su cuarto Yo sé que está bravo conmigo, papá gusto Margarita llegó Papá gusto, castígame si quieres Yo no salgo más de mi cuarto Pero por favor mírame, no me ignores Por Dios, ¿qué fue lo que pasó? Todo es culpa mía, Silvia Yo le mentí a papá gusto Te mentí a ti, le mentí a todo Augusto Papá gusto ¿Tú no me piensas mirar más a la cara? ¿Por qué nadie me puede entender? ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? Augusto ¿Me vas a decir qué es lo que está pasando? Está repicando No lo contesta nadie Pero no sea tan impaciente Deje que repique un poco más ¿Qué es lo que quieres? Ah, Santiago, ¿cómo estás? Ah, Ramírez, disculpa Lo que pasa es que estoy trabajando Y la verdad es que hoy no ha sido mi mejor día Disculpa que te llame a tu casa Yo sé que es tarde Pero es que aquí tengo una persona Que quiere tu dirección ¿Quién quiere mi dirección? Él es la primera de la clínica de la... Lisa Me llamo Lisa Dice que se llama Lisa ¿Lisa? Sí, bueno, ella está aquí Parece que no es la primera vez que viene Y quiere tu dirección De tú, no sé, ¿qué hago? Dásela, dásela ¿Seguro? Seguro, Ramírez, dásela Está bien Hablamos Chao, Santiago Dijo que le diera la dirección Lisa Lisa, pido mi dirección ¿Viene para acá? Qué bueno, qué bueno, qué bueno Esta maravilla Si el vino Se hace con uva La uva es una fruta Y no hay nada mejor que una fruta Yo como que me voy a meter vegetal en una punta de uva Porque esto está muy bueno Que bueno Vamos a buscar a Maravilla ¿Ven los camarrillitos? ¿Cómo es ese bochito? ¿Señor Carlos? 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 Arrímate, arrímate, arrímate para allá. ¿Y dónde vienes tú, Margarita? ¿Qué? Un poquito. Vale, vas, pero tú estabas en una fiesta. Yo te voy a hacerte una apuesta. A que tú no has vendido ninguno de estos aparatitos. No. No, ¿verdad? ¿Qué filtro vas a estar vendiendo tú? ¿Qué filtro vas a estar vendiendo tú? Tú no sirves para eso, Carlos. Pero tú lo que sirves es para jugar con tus muñequitos. Eso que tú tienes que hacer así. Ay, por cierto, ¿no trajiste uno? Anda, mira, podemos hacer una función aquí mismo. Aquí. Nos traje los muñecos y tú empezaste la función y lo hiciste muy bien. Y este es el único trabajo que conozco. Yo que te digo, olvídalo. Olvídalo que tú no se les vaya a su chico. Mira, va a vender dos cenazas. Y tú no vendes ni oro a precio de carbón. Yo voy a silice para que no sigas. Yo tengo el remedio a tus males. Bebe. Bebe, bebe un poquito. Bebe, chico, que el vino está divino. Y además a lo mejor te abre los caminos y te alumbra de entendimiento. Bebe, chico, bebe, bebe. Anda, un poquito. Ay, mi cuñado, no. Bebe, no más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Tienes que emparejar conmigo, Kiki, más. Es decir, que la beba nos hizo creer que estaba yendo al liceo y en realidad te estaba yendo a trabajar, ¿va? Es que yo no lo puedo creer, chico. Y yo como una boda explicándole matemática, física, no entiendo la verdad. ¿Por qué lo hizo, ah? Es que eso es lo que no entiendo. Eso es lo que me revienta por dentro. La mentira, el engaño. La verdad que yo pensé que después de la otra vez la beba iba a agarrar carril. Pero no. Mira dónde fue a parar, ¿ah? A la policía. Silvia, ¿qué fue lo que hice mal? ¿En qué me equivoqué? Creo que fuiste demasiado dócil con ella, Augusto. Siempre hicimos lo posible para que la beba no sufriera lo que sufrimos nosotros. Primero la muerte de papá, después la de mamá. Siempre hicimos todo por ella. Amor no le faltó nunca. ¿Es que acaso cometimos un error dándole tanto cariño? Yo creo que le faltó mano dura. Augusto, ¿todavía estás a tiempo? Basta tanta comprensión, de pasarle la mano, de justificarla por todo. No te queda otro, Augusto. Tienes que tener mano firme con mi beba. ¿Cómo te atreves a traerme a este lugar a la fuerza? ¿Qué crees que vas a lograr con esto? Deja la histeria, ¿sí? ¿Cómo que deje la histeria? Corriste como un condenado con ese carro. Es que yo no sé cómo no nos matamos, como nos chocamos con alguien. Y era mala nunca mujer, mi vida. Viniste peor que nunca en la selva, definitivamente. Ven acá que te voy a explicar, mía. ¡No me toques! Está bien, está bien, son, son, tranquila. ¿Sabes lo que pasa, mi amor? Que si iba más despacio, quizás te ponías creativa, abrías la puerta del carro y te lanzaste todo. Sí, ahora que estamos aquí ya, en el mirador de los enamorados. ¿Tú crees que cambia algo? Cambia todo. ¡Que no me toques! Yo sé que tú me sigas queriendo. Así no, así no quiero nada. Y déjame en paz. Y déjame acá. ¿Y de cuándo me tienes tu miedo a mí? ¿De cuándo me tienes miedo? Suéltame, vale. Suéltame. Ey, ey, ey. ¿Y no está? Pero quiero tus besos, vale. Tú no lo entiendes. Pensé que no ibas a llegar nunca. Llegué. Ven. Adelante. Bueno, tú dirás, Lisa. Moriendo, moriendo por verte. ¿Te quieres sentar? Bueno, sí. No, no, mejor no. No. Yo... Yo vine porque... Yo no me voy a casar con el doctor Martínez. Ni tampoco estoy comprometida con él. Lo sabía. Solo bastaba ver la cara de sorpresa del médico para darse cuenta. Yo pensé que te había convencido. Ah, sí. Sí me convenciste. Me quedó bien claro que no me querías ver más. Eso te lo aseguro. Por eso me extraña tu visita. Me equivoqué. Yo también me equivoqué. Yo creí que te conocía mejor. No, pero... Pero en la clínica solo me conseguía una mujer diferente. No, que era capaz de verme a la cara y fríamente decirme que... La vida se puede llevar a la ligera. Y se puede jugar con los sentimientos de los demás. Es que... Eso era lo que yo creía que tú estabas haciendo conmigo. ¿Perdón? Un día antes de yo decirte todo esto... Me enteré de que te ibas a casar con la hija de tu sucio. Bárbara Solís. Es que se llama, ¿no? Me dio mucha rabia. Me sentí usada. Pensé que eras... Que eras horrible. Que eras un abusador. Que solo querías divertirte conmigo. Y... Bueno, cuando me fuiste a buscar a la clínica... Bueno, yo... Quería pagarte con la misma moneda. Quise adelantarme a tu juego... Para al menos darme el gusto de... De ser yo la primera en terminar con esto. Sí. Sí te diste el gusto. Te lo aseguro. Lo sé. Pero... Si me crees capaz de engañarte y... Me ves tan horrible como tú dices... ¿Por qué me viniste a buscar? Porque ahora sé que me equivoqué. Que no me engañaste. Que... Que bueno, fue una tonta que me dejé llevar por mis inseguridades. En vez de creer en esto que sentía. Lo que vi en tus ojos. Estamos en un precipicio, Isabel. Hasta culebras deben haber, mi vida. Te puedes caer. Y no me voy a lanzar detrás de ti para ayudarte. No, no, no. ¡Ay! ¡Muñeca! Y a ver cómo te las arreglas para regresar. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Ayúdame. ¿Te asustaste? ¿Cómo no? Ven acá. Ayúdame. Por favor, ayúdame. ¿Cómo no? Pero... Ayúdame. Ok, dame la mano. Pero colabora. ¡Ay! Pero qué... ¡Mío! ¿Pero qué pasó, mi amor? Te voy agarrando y te estás soltando. Ven acá. Ven. Dame la mano. Te voy a ayudar, mi vida. Pero si no colabora, no puedo. ¿Qué? Ahora sí. Ahora sí. ¿Te pasó algo? No, mi vida. ¡Muéntame! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Por qué te soltaste de mi mano? Me soltaste. Sí. ¿Qué? Yo... Ese día que te enteraste de mi boda con Bárbara, yo estaba en la casa de ella anulando mi compromiso. ¿Por mí? Antes de que aparecieras, yo... yo pensaba que tenía todo en mi vida bajo control. que sabía dónde quería ir, cómo quería llegar. Lo tenía todo bien planificado. Así como esos planos de ingeniería que me toca hacer. Todo... bien... calculado, ¿no? Cada milímetro... bien estudiado. Pensaba que la vida era... como una ecuación. Y bueno, los números estaban a mi favor. ¿Y qué pasó? Pasó que apareciste. Apareciste tú. Con tu terquedad. Con tu empeño en ponerme en mi lugar. Tú entrega por tu trabajo. Descubrir que de verdad te importa la gente y quieres ayudar. es que... es que... sí, veo que no es una pose. Quedarnos accidentados en medio de la carretera y... bueno, que no me importara que pasaran las horas, si tenía que llegar a la oficina o me necesitaban en la construcción. de pronto... lo único que quería era estar a tu lado. Y... ¿y ella? La que era tu novia. ¿No sientes nada por ella? Sí, claro, que siento. Fuimos novios muchos años y... y le tengo mucho cariño. Pero... amor... esa... esa... necesidad de... de estar así. Con ella, eso... ¿esto que siento contigo? Ese querer acostarle todo a alguien sin miedo a perder. Eso nunca lo sentí por la vida. Bueno, en realidad, siempre pensé que todo eso era la pobería de la gente, ¿no? No, cursilería. Pero... ahora me veo aquí parado frente a ti dándote todas estas explicaciones y con mi mundo al revés, pero... feliz de que estés aquí conmigo. la verdad es que no me importa nada, yo... no sé, yo creo que entonces estoy empezando... a sentir lo que significa... enamorarse. estoy muriendo... 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 por verte... no sé... 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 ¿tú crees? tengo un restaurante chino que queda por... más allá... más allá... más allá... yo quiero tomar más vino... tú crees que allá vino... anda... mira... de este mismo que está aquí... de este... blanco... no señor... ay... nos vamos para la casa... tú ya tomaste suficiente vino blanco por hoy... no... 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 no sé... fastidioso... no voy a ir... señor... nos regresamos a la casa... vámonos... llámame para mi casa... por favor... preferiste arriesgar tu vida en ese barranco... a que yo te besara... a que tú me besara... no... no es el beso... eres tú... tú... que no te importa a nadie... que no te importan los sentimientos de los demás... no... Dios mío... por favor Isabel... no te pongas pesada así... que tú y yo nos conocemos muy bien... cualquiera cae que... iba a ser la primera vez que nos revolcáramos en una cama... yo sólo quería... mira... pasar un rato diferente... divertirnos un poquito... divertirnos... con un poco de sexo... como si fuera ir a un cine... tiene que ser algo más... que te corre por las venas... mi marcelino... como yo me puedo enamorar de un hombre como tú... porque ahora insisto como una idiota... increíble imaginar que distinto... llámame para mi casa... lástima que no vayas más cerca... ¡música! ¡Llínica! ¡Canta con cuen, cuen, cuen! ¡Solamente una vez! ¡Y nada más! ¡Solamente una vez! ¿Qué significa esto? ¿De dónde vienen ustedes dos? Yo solo la traje a la casa. ¿Se te ha ido? Perdóname, sí, perdóname por ser tan estúpida, tan rencorosa, tan ciega. Si desde un principio me hubieras dicho que te habías enterado. Es que créeme que la misma noche que me enteré yo, salí como una loca a buscarte. Me llegué hasta la construcción. Pegarle puños y patadas a una puerta. Exigiendo que me dieran tu dirección. Que por supuesto no me dieron. Por eso Ramírez se comportó así cuando le dije que te la dieran. Es que yo... Yo nunca me imaginé que tú... Bueno, como sientes, lo que sientes. Para ser un hombre de cálculos y números te expresas mejor que yo. Santiago, a pesar de que hace muchos años yo me impuse que lo más importante en la vida era mi trabajo, mis estudios, conseguir mi sueño, que es ser médico. A mí todo eso se me hace chiquito cuando estoy contigo. Y bueno, se me olvidan todas esas promesas porque... Yo también. Yo estoy enamorada de ti, Santiago. Yo también. Yo también. Yo también. Ahora te hago mi prisionera Y no te voy a dejar salir nunca de mi vida Condéname a cadena perpetua, por favor Y que nadie tenga clemencias ¿Lisa? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no nos quedamos esta noche aquí? Santiago, ¿tú sabes cuánto me costó llegar hasta aquí? Y todo el tiempo que pasé allá abajo, en la entrada de tu edificio, tratando de pisar el bendito botón de tu apartamento ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que no soy una quinceañera Y sabía las consecuencias Si te venía a buscar hasta aquí Mira Santiago, todo esto te sonará ridículo Bueno, porque la edad que yo tengo y tener estos prejuicios Sobre todo estando en el año 2000 Que ahora hay educación sexual desde primaria Que ya está ahí a matriz virtuales, imagínate Y yo... Y... Y... Yo... Yo entiendo Vamos a tomarnos un tiempo Todo el tiempo Toda la vida Sí Misa Pero igual no quiero que te vayan Podría pasar contigo toda la noche No importa aquí, rico Me cuentas de tu vida O me hablas de algo aburrido Así como la composición de la célula humana Aburridísima Es más, se me acaba de ocurrir una gran idea Porque esto de tenerte aquí abrazadita junto a mí Y prometerte cordura Se me está haciendo bien difícil Ajá ¿Y cuál es tu idea? Te voy a preparar algo de cenar ¿Ya comiste? ¿Y tú sabes cocinar? ¿Te arriesgas? No, pero es que yo tengo que ver esto Ey, Beethoven Ey, Beethoven Siempre esconde eso Siempre andé una vez Beethoven Aquí está Mira, te me escondas Mira, ven acá Ven acá que te acabo de entregar una cena Ven Yo como siempre complaciendo Como que tenemos visitas, ¿o tú? Ya vio Francisco Moreno Sí, soy yo ¿Quieren? Estás arrestado ¿Qué es esto, chico? Eso Personal Personal ¿Qué es esto? Ajá ¿Tú como que te ibas de viaje? Sí, a lo mejor Bueno Camino 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 Todo tiene un límite, Margarita Y yo tengo el mío ¿Cómo es posible que tú te presentes en ese estado aquí en la casa? Que estés tranquilo, chico ¿Ah? ¿Cuáles son tus celos? Ni que a mí me interesara el titiritero ese No me cambies el tema, Margarita Tranquila A mí lo que me interesa es saber dónde estabas metida ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde te pusiste en ese estado? Ya, ya, ya Hazme el favor, no me trates como una de tus hermanas, chico Yo no tengo un collar aquí en el cuello y un bozar en la boca Ni una palabra de mis hermanas Hubieses querido tú haber crecido con sus valores ¿Qué? Cuidado, no le toquen a la hermana No se le puede tocar Mis hermanas no tienen nada que ver con que tú hayas llegado ebria a la casa, Margarita Bueno, sí Me tomé unas copitas de más ¿Cuál es el problema? Me dio la gana ¿Ah? Yo soy bien mayorcita, Augusto Y no tengo que pedir permiso para beber Me tienes que pedir permiso a mí Tú no puedes andar por la calle en ese estado Tú eres mi mujer Y respetas y te respetas Ven acá, ven acá, que yo no he terminado No puedo ir para el baño, que ahora se pipí No puedes ir al baño Te aguantas hasta que terminemos de hablar Porque ya ese cuentico me lo conozco de memoria Me dejas con la palabra en la boca, te encierras en el baño Sí ¿Y tú sabes por qué me encierro en el baño? ¿Ah? Porque es el único lugar de la casa donde puedo respirar El único lugar de la casa donde puedes respirar Sí Porque tú me acosas Porque tú ¡Suéltame! Augusto, cuando no es lo del embarazo Son tus celos Margarita ¿Pero cómo tú me puedes decir eso Si yo me he cansado de demostrarte que confío en ti? Margarita Tú sales y entras de esta casa cuando te da la gana Y nadie te pide una explicación Y yo te acoso Esto no va bien, Augusto Lo único que hacemos es pelear Todos los días es una santa pelea Yo creo que lo mejor Es el divorcio Nosotros no tenemos hijos Y podemos rehacer nuestra vida como sea El divorcio Pero bueno, Augusto Eso es lo más normal del mundo La gente lo hace como sea Algunos tienen uno, dos, tres divorcios No, Margarita No, no, no Yo no puedo creer lo que estoy escuchando Es que tú no te oyes Tú no oyes las barbaridades que estás diciendo, Margarita Pero bueno, Augusto ¿Cómo que no oigo? ¿Cómo que si no me oigo? Yo hablo porque lo pensé Ah, lo pensaste Entonces me explicas eso Porque si lo pensaste es peor Porque si lo pensaste Yo mismo busco al abogado Ya Mira Contigo no se puede hablar Déjame en paz Margarita Toda mi vida he luchado con una sola convicción en mi corazón La unión de los míos Que pase lo que pase La familia siempre tiene que estar unida Y tú, Margarita Tú Eres O eras Parte de mi familia ¿Tú entiendes eso? ¿Qué quieres que te diga? Que te inventes lo que no pasó para que me lo entienda Me encontré a Margarita en el parque y la traje a la casa Punto y final Abre la boca ¿Qué? Que abras la boca que quiero olerte el aliento Solo eso me faltaba Yo no tengo que probarte nada Estabas bebiendo con ella Chico, con ella estabas bebiendo Es que hasta aquí huele a alcohol Sí Bebí Apenas un trago ¿Y por qué lo necesitaba? Porque Tú no te imaginas lo que es cargar con ese bendito filtro todo el día Y que nadie te lo quiera comprar Y con la gente tirándote la puerta de la cara Sí, bebé Margarita estaba con una botella de vino en el parque Y no las terminamos juntos Y entonces Por eso me vas a crucificar Yo no tengo la culpa que Margarita esté en el estado que esté Yo ni cosquillas tengo Yo me paro a un solo pie Mira Ella, ella, ella es la que quería seguir tomando Y ella quería buscar un lugar para seguirse bajando más vino Pero yo me impuse Yo le dije Que ni para la esquina Que se viniera conmigo para la casa Y esta es mi recepción Después del día de perro que pasé Esta es mi recepción Y además me cae el tremendo guasero, Silvia Ah no, chica, no Le pones un parado a ese carácter, general Y respeta Mira Augusto, ¿sabes qué? No me atormentes más como el temita de la familia ¿Familia? ¿Qué familia? Dime ¿Qué familia? Yo no conocí una familia Yo no tengo una muertita familia ¿Tú entiendes eso? Tú no sabes lo que estás diciendo, Margarita Me viste demasiado No, estoy más lúcida que nunca Anda a bañarte, Margarita Para que se te despegue la cabeza y mañana hablamos Ya No me vengas con el cuentico de mañana Porque estoy hostinada de eso Que mañana la reunión familiar no Porque tú ahora te acuestas en esa cama A pensar todo lo que vas a decir Y mañana vienes y pones tus reglas ¡Eso es mentira, Margarita! ¡Es verdad! ¡Mentira! Esas reuniones de familia nunca se han hecho Para imponer mis reglas ¡Claro que sí! Porque no te atreves a la primera A decir lo que piensas Augusto Augusto me va a pegar Siéntate, por favor Tenemos mucho de qué hablar Mire, usted me disculpará Pero yo no tengo nada que hablar con usted Francisco Moreno Sí, yo quisiera saber por qué me trajeron para acá Y con estas esposas ¿Ah, no sabes? No Ok Estás en tu derecho de ser informado de lo que se te acusa Estás aquí como sospechoso en el hurto de vehículos Y de formar parte de una banda que se dedica a desarmar carros robados Para venderlos en piezas ¿Te suena? No No me suena Yo creo que van a tener que probármelo Porque realmente no me suena, de verdad No me suena Está bien Vamos a ver si te empieza a sonar ¿Te suena a una amiga tuya de nombre Beatriz Estrada? Aló, buenas noches, por favor, con Mimi ¿Quién la llama? Es la Beba Ella ya está durmiendo ¿Y usted no la podría despertar? Es que es urgente que yo hable con ella No Y por favor no llames más para esta casa Conchela, Mimi, ¿dónde está? Me siento muy sola, te necesito Yo te aconsejo que vayas a avisarle a tu hermano cuanto antes Mientras más rápido mejor Hazme caso O si no para esta noche no vas a ver rastros de ella Pero eso sí No me nombres No me nombres ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Por qué? La verdad es que yo solo pensaba que el único hombre que cocinaba en su casa era mi hermano Te informo que los mejores chefs que existen son hombres ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues Por mí puedes cocinar siempre Porque lo que soy yo Debo admitir que mi conocimiento en la materia Está limitado a sándwiches ¿Sándwiches? Bueno, pero me quedan sabrosos Un provecho ¿Estás aquí? En mi apartamento Hoy mi día fue una pesadilla Pero este final contigo a mi lado No compensa todo Y además de que yo haya sido Insoportable cuando me fuiste a buscar a la clínica ¿Pasó algo más? Santiago Hay algo que tengo que resolver, Liza Algo que no está en mi plan Es algo que Yo creí que jamás podría pasar a mí Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llaben A puro dolor changee Bendona No 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 Exactly Sé que